Voy a realizar un repaso en primer lugar del esquema número 2 del ensamble. Esta vez lo voy a realizar con las manos, marcando la subdivisión, introduciendo la variante del silencio de corchea en el primer pulso del segundo compás. Uno, dos. Con los pies sigo marcando el pulso. Alman completo. Ahí pudimos observar en qué momento está el silencio de corchea. Ahora voy a hacer el esquema número 3, que es sólo el de los silencios de corchea. Y por último voy a hacer el esquema número 4, que es el de los silencios de negro. Y voy a utilizar esta caja, que no suena muy muy bien, pero es casera, de té con semillas. Uno, dos. Uno, dos. Paso al primero. Y ahora voy al de los silencios de corchea. Éxitos. Éxitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!